Hola chicos, bienvenidos a Easy Tragos Hoy aprenderemos a hacer el pisco sabor Bien, los ingredientes son Pisco, el pisco puede ser el de su preferencia, no importa En este caso yo voy a utilizar el pisco Vargas Jarabe de goma o jarabe de azúcar Un limón Y clara de huevo, que acá lo tengo Una clarita de huevo Ah, y por último Este es el amargo de angostura Esto lo pueden reemplazar con canela No importa, al final lo van a ver Para que vean el detalle que vamos a hacer Bien, comencemos con la preparación En la coctelera Echamos hielo Como siempre Hielo Listo De ahí echamos un poco Dos onzas de pisco Se me olvidó mi Mi oncera Dos onzas de pisco Una Y dos Listo, dos onzas Y una onza De clara de huevo Y van a ver como va a caer la clara Vamos a ver Va a tardar un poco Pero va a salir Y sale Un poquito Un poquito Listo Una oncita Una onza de clara de huevo La clara lo que hace Es hacer espuma Así que Va a funcionar Para que de esa espumita Al trago Y después Limón Una media onza De limón Echamos Una media onza Falta Falta De otra parte Listo Una media onza Me ha salido un poco menos De media onza Pero no importa Ustedes llegan la receta Que es una media onza Echamos Y Una onza De jarabe de azúcar Una onza Ya Esa Listo Y después Lo agitamos Agitamos Echamos Lo que sobra Y agitamos Agitan como por unos Diez segundos Listo Ahora El truco Para que salga Más Más espuma Es este El siguiente Vamos a agitarlo Ahora sin hielos Lo primero que vamos a hacer Es Voy a secar Para que salga Con más facilidad La tapa De la coquetelera Listo Como ven Y ahora Vamos a agitarse en hielo Para esto Vamos A utilizar una jarra O donde puedan poner El ¿Cómo se llama? Uy El 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 truco Pueden utilizar Para esto Un colador Oruga O un colador Normal Cualquiera No importa Pero recomiendo este Ya que con este colador Se puede La espuma Se puede Quedar abajo Ya Lo echamos Como ven No sale El hielo Pero si el trago Ahora si Con el hielo Lo apartamos En otro lado Lo voy a echar acá Listo Ya está Y ahora Devolvemos el trago Para hacer más espuma Y ahora El siguiente paso Es Agitar Cinco veces Sin hielo Agitamos Cinco veces Voy a secar La coquetelera Para que se me haga Más fácil Agitamos Cinco veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Abrimos la coquetelera Para que se nos Entre un poco de aire Abrimos Y otra vez Agitamos Cinco veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Lo que estoy haciendo Es que el trago Le entre un poco más de aire Y haga más espuma Y ahora vamos a servirlo Abrimos la coquetelera Y servimos Como ven Produce más espuma Y Ya ven Como se nos Más espuma Listo Que caiga Toda la espuma Posible Ya está Hay un poquito más Pero con eso basta Y ahora Lo que les decía Pueden usar Amargo de angostura O canela No importa Yo en este caso Voy a usar Amargo de angostura Y echamos unas gotas Una Dos Tres No sale más No importa Ahí está El amargo de angostura Y de decoración Yo voy a poner Un limón Ahí está Y esto sería El pisco sabor Como ven Este 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 coctel Es un clásico Peruano Es el mejor Bueno Uno de los Uno de los mejores Cocteles representativos Que tiene Perú Y espero que les haya gustado Este video Si es así Suscríbanse Y denle like ¡Suscríbete al canal!